Yo te puedo decir que en el desarrollo de los proyectos que me tocaron hacer en esta empresa, estuvo muy vinculado siempre el constructor y también aprovechamos la tecnología que estaba a nuestro alcance. Por ejemplo, nuestras estructuras siempre fueron generadas o coordinadas con tecla e integradas a nuestro modelo con el formato IFC, ¿no? Y entonces ahí está ya la coordinación arquitectónica, el ingeniero estructural y de las instalaciones, porque también hacemos esa misma importación, pero de RevitMet a Arquicad, con nuestro modelo central de arquitectura, ¿no? Y ahí podíamos checar las incidencias y todo ese tipo de cosas. Y ya con la obra, que yo creo que es el segundo paso, pues justo usábamos Vimex. Teníamos un residente de obra y a mí también me llegó o me tocó llegar a hacer justo esta coordinación, estas visitas de obra donde me llevaba mi Vimex. Y pues básicamente es una herramienta muy útil porque tiene un sistema de mensajería desde Vimex a Arquicad directamente y de Arquicad a Vimex. Gracias a una solución que tenemos que se llama Vimex Cloud. Entonces, digamos, fácilmente puedes compartir el modelo, tu modelo ya coordinado con estructuras y MEP a obra. Y el residente de obra, o si tú vas a revisar la obra, pues genera sus notas y genera sus comentarios o sus faltantes sobre los planos o sobre el modelo. Y desde la misma aplicación te puede mandar un mensaje a cualquier integrante del proyecto y te va a llegar justo a tu espacio de trabajo, ¿no? Y va a tener un enlace para que le des un clic y te redireccione justo a ese punto en caso de que hubiera algún faltante. Entonces, esta coordinación de arquitectura con obra justo se maneja de esta forma, mediante esta galardonada herramienta que tenemos que es Vimex. Y por ejemplo, además de esas ventajas, ¿podemos hacer alguna vinculación con el tema de costos? Sí, 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 sí. Digamos que, bueno, esto supongo que ya está, habrá pocas personas con las que no estén familiarizadas con el término Vimex, que es Building Information Modeling. Y vaya, la parte más importante de todo esto es la información, ¿no? Y puedes tener información tanto geométrica como de metadata, que es lo que está incrustado dentro de cada elemento del modelo. Como proveedor, como a lo mejor resistencia al fuego. En Arquicada el manejo de las propiedades de los elementos es bastante sencilla realmente. Pero dentro de esta información justo está la geométrica. Entonces, con esta información, mientras tú vas modelando, pues evidentemente vas teniendo a lo mejor espesores de muro, vas teniendo alturas, vas teniendo superficies, metros cuadrados de piso, metros cuadrados de acabado, metros cuadrados de plafón. Y con los esquemas de cuantificación que están incorporados a Arquicad, pues vaya, puedes extraer esa información de esos elementos de una manera pues bastante sencilla. O sea, si ya tienes configurada tu plantilla, vaya, se podría decir que se van generando automáticamente. Porque conforme vas trabajando y generando tu modelo, se va cargando o el esquema de cuantificación va jalando la información necesaria. Y pues bueno, tal vez un dato que se me olvidó comentar con respecto a la vinculación con obra, es que justo en este proceso y en este di vuelta de la información, pues tú vas actualizando el modelo, ¿no? Y vas, este, digamos, retroalimentándolo con los compañeros o con lo que se necesita. Y pues vaya, al final del proyecto tú ya tienes los as-built, ¿no? También ya no tienes que generarlo. Bueno, tienes que empezar desde cero y ya lo tienes avanzado. Y eso es algo, eso es algo, digo, con lo personal como administrador, que te ves envuelto en bastante trabajo, yo le llamo talacha. Es mucho trabajo de que tienes que hacer cosas incluso desde dibujos que no están representados en el plano 2D y tienes que generar esos dibujos tú a mano, o sea, bueno, en la computadora, este, tienes para poder cobrar, para poder hacer tus números generadores, etcétera. Te lleva bastante tiempo. Y luego estos cambios, pues como los hiciste aparte o de alguna manera los sacaste del plano, pues nunca generaste ese cambio. O sea, los cambios que generaste o que llegaste a realizar, pues se quedan solamente en tu archivo. Entonces es muy difícil el actualizar ese mismo, digamos, no existe un modelo central en el que tú puedas, este, en el que, en el que puedas de alguna manera comunicar o hacer saber esos cambios a las demás partes del proyecto. Nos sucedió, por ejemplo, en este, en, en esta obra que, que, que pudiera decirse, ah, pues es un parque, ¿no? Pero ahorita tenemos diferentes frentes de trabajo que son como, son menos de 10, pero, por ejemplo, tenemos un lago artificial que involucra, eh, terracerías, involucra, este, temas de acabados, tiene algunos muros de contención, que, que en su momento, este, tuvimos que proponer algunas otras soluciones para cosas que se iban a presentar y que, en alguna manera, se solucionaron. Pero esas cosas no quedan reflejadas en los planos de, o sea, del proyecto. Entonces, también, como es un parque, hay diferentes...